Tenemos que ir a San Luis ahora. A San Luis, sí, porque está como sede de los Juegos Culturales Evita 2022 para adultos mayores. Y esa ciudad puntana, la de la Calla Angosta, dice Reza una cueca, Calla Angosta, Calla Angosta. Bueno, allí está María Ester, justamente la coordinadora del Deporto de Adultos Mayores. También está el profesor, los saludo a los chicos. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola. ¿Cómo andas? María Ester, contanos quiénes están atrás tuyos, porque hoy no pudimos lograr entenderlos. Bueno, atrás mío está el equipo de Ñusco, parte del equipo de Ñusco, los demás están en el comedor. Y el señor que lo ves acá es de orientación, que es una actividad que se realiza también en los Juegos Nacionales Evita. Nosotros pertenecemos a la Fundación Trascender y nos clasificamos como Ñusco, como equipo de Ñusco en una instancia primero local. Y después a nivel provincial y salimos campeones provinciales y vinimos acá a representar a Chaco con Ñusco. Ahora, contanos, porque hay muchas personas, me incluyo hoy, hablábamos más temprano, ¿qué es el Newcom? ¿De qué se trata esta disciplina? Bueno, Newcom es como el volei, pero sin impacto. Es un juego que se realiza con personas mayores de 50 años, es mixto, tres varones y tres mujeres, y no es de alto impacto. En su momento se lo dijo volei adaptado, que a mí no me gusta mucho la palabra, porque en realidad no es volei, es Newcom, es un nuevo juego. Y además lo hacemos nosotros, nosotros somos categoría más 60, que es el que viene a Levita, pero hay categorías más 50 y más 70 también. Así que es un deporte inclusivo, porque lo realizan las personas. Dice que vos cuando dejas de trabajar o te jubilás, es como dejas de pertenecer a un grupo de pares, y esto le da otra impronta a la vida de las personas de mayores de 50 años. Así que tanto en lo deportivo como en lo social es muy importante. Claro, la importancia de mantenerse activos después de, por ejemplo, toda una vida de trabajo y decir, bueno, unas merecidas vacaciones. Pero bueno, las vacaciones duran un mes, dos meses, y después te empezás a aburrir, necesitas reactivarte. Y este es el momento ideal, una buena propuesta para que justamente se conozcan, viajen, compartan. Sí, 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 seguro. Pero además somos personas activas, activas. La mayoría jugó algún deporte y dice que después de los 50 ya no hay muchos campeonatos o lugares donde vos te podés insertar como deportista. Y esta es una nueva posibilidad de como descubrir y revivir la adrenalina de los que jugamos una vez algún deporte, de la competencia, de lo que es apostar, ganar, o perder, o compartir. Así que es otra vida la que llevamos. Es vos, si mirás, mis compañeros son personas activas, personas que además están viviendo una realidad social. Y bueno, y entre todos nos apoyamos, que esa es la idea. Hay personas que están solas en su casa y nosotros los instamos para que practiquen yuco, para que se acerque, para que conozcan. Hay muchos equipos en resistencia. Y ahora se va a hacer un torneo a nivel provincial en el Chaco, como para que también todo el interior del Chaco vaya sumando equipos de niuco. ¿Hacen algún tipo de preparación previa? Tenemos, nosotros practicamos martes y jueves, de 20 y 30 a 22. Hacemos una preparación física, acorde a nuestro cuerpito, pero sí, hacemos una preparación porque la verdad que cada vez es más competitivo. Antes era como recreativo y ahora se volvió una competencia bastante dura acá en San Luis. Imagínate que están todos los mejores de cada provincia. ¿Y ustedes no se quieren quedar atrás? No, nosotros no. Al contrario, al contrario. Vos es que hoy me preguntaban y yo les decía que hace unos años el niuco en el Chaco estaba como medio perdido a nivel nacional. Y nosotros, nuestra intención es que nos reconozcan a nivel nacional. Entonces nos vamos a todos los nacionales que podemos porque se hacen nacionales de niuco en todo el país. Y bueno, ahora nos miran con otros ojos. Traemos primeros premios, segundos premios, así que ya nos están mirando, ya los estamos mirando igual, igual, lo que es el niuco. La famosa frase dice, lo importante es competir, pero no, uno quiere ganar. No, obviamente. Nosotros nos decimos lo mismo. No, chico, vamos. No, mentira, entramos a la cancha y nos matamos porque queremos ganar y nos enojamos cuando perdemos. Y no, no. Nosotros queremos ganar. Nosotros somos ganadores. Así que nosotros vamos a llevar el trofeo al Chaco. María Esther, está el profe, está el profe al lado tuyo. ¿Me dejás charlar con él? Sí, está el profe. Sí, sí, el profe Juan Carlos que nos apoya junto con todos los coches de sus institutos. Y ellos, nosotros también, están a la par nuestra. Así que me paso con él. El Juan Carlos, profesor de Educación Física. Juan Carlos, querido profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros acá disfrutando una noche espectacular en el aire libre en Potrero de los Funes, con toda la delegación de la provincia. ¿Dónde están exactamente en San Luis, en Capital? No, estamos en los más Potrero de los Funes. Un complejo muy lindo de cabañas, digamos. Estamos todos los 50 que compone la delegación. Eso te iba a preguntar. ¿Cuántos son los de la delegación chaqueña? Y en la parte deportiva, si tuvieras que hacer un balance, ¿cómo les está yendo? Creería yo que es el mejor de todas las competencias que nosotros hemos tenido, digamos, como nacional, cuando yo estuve. Nos está yendo muy bien, digamos. Son ocho disciplinas, de las cuales cuatro van por Copa de Oro, digamos. Pero de igual manera, la gente sigue participando, porque existe la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce. Hasta el último día, todos juegan por igual, digamos. Sí, si bien algunos por una Copa de Oro, otro de plata, otro de bronce, pero sigue la competencia sana para ellos. Juan Carlos, imagino vos como profesor, has trabajado con deportistas, amateurs, profesionales de todas las edades. ¿Cómo se portan los adultos mayores en el viaje? ¿Cómo vos lo dijiste? Bien dice ahí, dudoso. De igual manera. No, no, la verdad que es un grupo muy lindo. Yo tuve la posibilidad de viajar años anteriores con ellos, así que ya los conocemos y durante el año, aparte, como competencia de liga o encuentro, digamos, estamos en contacto durante todo el año con la actividad de cada uno, digamos. ¿Cuántos años necesito, profe, para ser parte de los adultos mayores de la provincia del Chaco y sumarme a las competiciones? ¿Desde qué edades? Bien, lo que sea los nacionales de vita, o sea, la única categoría que participa, digamos, es más de 60, ¿sí? La persona que tenga 59 años y cumpla los 60 en el año, ¿sí? Puede ser parte de la delegación, digamos, que representa a la provincia en cualquiera de los deportes que venga, digamos. Sí, pero, además de eso, la gente va participando, más 40 ya inclusive se están formando equipos de Newcom en este caso, donde la verdad que es el boom de la Argentina, digamos, como adultos mayores, la actividad en Newcom, ¿sí? Claro. Entonces, tanto ese crecimiento, digamos, toda la nación que lo están, digamos, agrandando o difundiendo en categorías inferiores, ¿sí? De más 40, más 50, más 60, hasta más 70, ¿sí? Claro. ¿Hay campeonato de truco también, puede ser? Truco también, sí. Es una de las nuevas disciplinas que integran, digamos, los nacionales de vita. ¿Tenés alguno de los que estén jugando el truco ahí de la delegación chaqueña? En este momento estamos con el turno de cena, por eso son un poquito los que están acá atrás mío, pero los demás están comiendo. De hecho, estoy listo ese truco, van por copas de oro, o sea, no han perdido ningún partido. ¡Epa! ¡Qué linda noticia! Mañana tienen, se ve que son buenos, buenos mentirosos. Así que, por lo visto, le está yendo bien, así que mañana tendremos novedades seguramente de cómo va la competencia de ellos. Bueno, y el truco despierta pasiones. ¿Cómo manejan el tema de la presión? ¿Se portan bien? ¿Están controlados? ¿Tienen asistencia médica? Están todos controlados, sí. En cada lugar de competencia tienen ambulancia, tienen equipo médico que es puesto, obviamente, por la organización. Y aparte nosotros nos movemos con un médico con el cual venimos en el colectivo desde acá hasta la vuelta, ¿no? La última, profe, y lo liberamos, agradecerle, darle un abrazo virtual a cada uno de los que nos están acompañando allí. Desde ya, es una pregunta, salimos los deportivos, nos metemos en materia de chismosos. ¿Se formó alguna pareja en el viaje a San Luis o no? La verdad... María Esther está diciendo que sí. Se está riendo. Tienen cara, tienen cara, pero yo creo que nos queda mañana en el acto de cierre, que ahí seguramente se va a formar alguna. Porque es una cena de despedida, digamos, donde hay actuaciones de grupos, musicales, baile, completo. Ellos todavía se están enterando en este momento que vamos a tener eso mañana. Pero María Esther, mirá ya, mirá, más que lo cuente fue el gesto de María Esther, hizo así, y miró para atrás. Sí, 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 la está vendiendo sus gestos, sus movimientos, algo hay. María Esther, si está ahí la pareja nueva, míralos nomás, por favor. ¿Está ahí? Este grupo viaja a todos lados, así que, la verdad, yo creo que sí, sí, pero... Pero llegaron todos solteros o hay casados, llegaron todos solteros o hay casados dentro del grupo. Acá son todos solteros, los únicos que son casados y vinieron y compitieron en el mismo deporte son la pareja de trucos. Ah, la pareja de trucos, claro. Mienten en complicidad ellos. Profe, le mando un abrazo grande, por favor, saludámelo y decirle que le mandamos el mayor de los éxitos para lo que continúe y que sigan disfrutando de estos juegos. Así será, así será, le agradecemos a nosotros de que nos den esta posibilidad de mostrar, digamos, a la delegación de Chaco en un nacional. Chau, gracias, eh. Besos grandotes. Y vamos por todo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está la delegación de Chaco, de los juegos Cevita. Se formó pareja, ¿viste? Cuando le pregunté, dijo María Esther. Sí, las caras los vendía. María Esther dijo, olvidate. La mayoría todos solteros, están esperando a la culminación. A la culminación, al truco. Al truco. Sí. Igual, yo no miento, jamás mentí en mi vida, o sea, pero me animo igual. No sé. ¿Está chequeado eso, producción? Vamos a... ¿Está chequeado eso? Creo que me está mintiendo descaradamente en la cara. Ay, Dios.